... ... ... ... ... Rafa, grabame, hijo. ... ... ... ... ... Vemos a un hombre tratando de agarrar un pescado. Y agarro uno. Además es un bebe. Ya vemos a una mujer loca. ... robándose el agua de la presa vamos a acercarnos a los pescados ocupamos un duro para que se acerquen los putos jessica en eso vemos cómo se acercan todos se vuelven locos por él